En la serie, el temblor del barco alteró el equilibrio de Seahar y provocó que se golpeara la cabeza. Si bien Seahar fue trasladada de urgencia al hospital, su estado resultó ser bueno. Sin embargo, Seahar tiene un gran problema. Eso es porque perdió la memoria. Entonces, Seahar se recuperará. Que no se espera en el próximo episodio. Seahar mejorará. El repentino desmayo y el malestar de Seahar. Por supuesto, primero le hicieron pensar en el tema del embarazo. Sin embargo, las cosas no van como esperábamos. Seahar pierde la memoria debido al shock que experimentó. Por supuesto, ninguno de nosotros hubiera esperado que ocurriera el escenario cliché de pérdida de memoria. Sin embargo, los guionistas parecen seguir molestándonos. La pérdida de memoria de Seahar, por supuesto, hace que nos recuerde a Yaman. Mientras Yaman ama a Seahar con locura, Seahar lo ve como un extraño. Esta situación es muy frustrante para Yaman. Sin embargo, Yaman hará todo lo posible para volver a ganarse el corazón de Seahar. ¿Podrá Yaman volver a enamorar a Seahar? En primer lugar, Yaman planea hacer que Seahar se enamore del nuevamente invitándola a cenar. Si Seahar lo amó en el pasado, ahora puede volver a amarlo. Por supuesto, esta idea solo se limitará a la imaginación de Yaman. Los hechos no son así en absoluto. Recuerda lo belicoso que era Seahar en el pasado. Yaman tendrá dificultades con la actitud de Seahar. Podemos decir que la felicidad y el romance se tomarán un descanso por un tiempo. Por otro lado, las cosas se están empeorando en el amor de Duygu y Ali. Ali atrapó al hermano de Duygu. Lo llevará ante la justicia. Esta situación provoca que Duygu sufra una gran herida. Duygu sentirá odio hacia Ali. Volkan será el más opuesto a esta situación. Volkan se acercará a Duygu y querrá impresionarla. ¿Por qué Seahar se desmayó? Mientras Seahar y Yaman realizaban un romántico viaje en barco, la pareja no estuvo exenta de contratiempos. Con el temblor del barco, Seahar de repente perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza. Mientras Yaman entra en pánico cuando ve el estado de Seahar, el dúo se dirigirá directamente al hospital. Podemos decir que incluso una luna de miel de un día fue demasiado para nuestra pareja de guionistas. Entonces, ¿qué significa este accidente que sufrió Seahar? ¿Es simplemente algo que hizo el guionista para inquietarnos? ¿O es un presagio de un evento mayor? La enfermedad de Seahar. Antes de que pudiéramos tener suficiente romance en la serie Emanet, los contratiempos comenzaron a suceder nuevamente. Mientras Seahar y Yaman estaban dando un hermoso paseo en bote, Seahar se desmayó de repente. Si bien el desmayo de Seahar infunde mucho miedo a la pareja, la verdad se entenderá cuando acudan al médico. Considerando circunstancias normales, Seahar no debería sufrir tal terremoto. Sin embargo, podemos examinar el incidente a partir de pequeñas pistas. La primera pista es que Seahar se queja de que el barco va rápido. Esta queja de Seahar es la primera señal del cambio en su cuerpo. Le dan náuseas más rápidamente que una persona normal. El segundo indicador es el repentino desmayo de Seahar. Estoy seguro de que estos dos consejos te han traído a la mente lo mismo. Seahar está embarazada. El bebé ya viene. Aunque este hecho no surge de inmediato en la serie, estamos seguros de que sucederá en poco tiempo. Aunque el romance navideño se vio truncado, la pareja pronto recibirá la noticia del bebé, lo que los hará mucho más felices en el futuro. Por otro lado, Ali supo la verdad sobre Duygu. La chica que buscan es Yasemin. Por supuesto, Ali está enojado con Duygu por ocultarle los hechos. Sin embargo, Ali no le dará la espalda a Duygu. Ellos lo ayudarán e intentarán superar esta situación juntos. De esta manera, la pareja verá que son un todo y que no hay obstáculo que no puedan superar cuando están juntos. Después del desastre de Kanan, también se reveló el truco del diablo Sual. Mientras Sual se sorprendió cuando su plan explotó en sus manos, Yaman y Seahar se salvaron de este problema. A medida que las cosas malas terminan, las cosas van mejorando. Que nuestra pareja se vaya de vacaciones románticas nos hará muy felices. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Las vacaciones de amor de Seahar y Yaman. Si recordamos los episodios anteriores, el último plan de vacaciones de Yaman y Seahar salió muy mal. Yaman dejó a Seahar en su luna de miel y todo el romance quedó arruinado. Pero esta vez no será así. Porque ya no está Ansual, ni Kanan ni Iqbal en la serie. En la serie solo hay felicidad. Es necesario disfrutar al máximo de la ausencia del mal. Será fantástico contemplar esta hermosa naturaleza como un programa de viaje. Especialmente con Seahar y Yaman. Aunque por ahora las cosas van bien, no podemos decir que las cosas malas hayan terminado en la serie. Lo que los malos han perdido es ahora un hecho indiscutible. Sin embargo, esto no significa que permanecerán inactivos. Ahora atacarán aún más para vengarse. De hecho, si recordamos los últimos planes de Kanan y Sual, ninguno de ellos tenía que ver con la intriga sino directamente con matar a Seahar. Entonces, los próximos episodios pueden presentar planes que nos asustarán mucho. Es útil estar preparado para ello con antelación. ¿Qué pasó con la hermandad? El lado de Dujgu y Ali ha cerrado el círculo. Ali y Dujgu persiguen a Yasemin y esta persecución nunca ha terminado. De hecho, este ciclo no parece terminar fácilmente en los siguientes episodios. Sin embargo, más que esto, es necesario abordar otro tema que quedó inconcluso en la serie. Este tema es la hermandad de Ali y Yaman. Todos pensamos que este problema quedaría claro cuando Yaman enfermara. Sin embargo, esto no sucedió así. La hermandad de Yaman y Ali no fue revelada. Esta cuestión volverá a surgir en los siguientes capítulos. El punto clave aquí será Seher. Seher encontrará pistas sobre esta verdad y querrá confrontar a Yaman con su hermano. La consideración de Silla permitió que Seher y Yaman estuvieran solos. Mientras Yaman actúa con mucha valentía, Seher hace que estos momentos románticos sean aún más hermosos con sus movimientos tímidos. Estarás muy feliz mientras miras estas escenas. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? ¿Ha sobrevivido el amor de Seher y Yaman a todos los peligros? Momentos románticos. Después de Kanan en la serie, el problema de Suhal también pasó a la historia. Suhal, que había firmado un plan diabólico, pensó que había tomado a Seher con la Guardia Baja. Sin embargo, junto con Yaman Nedim, dio la vuelta a este plan. Suhal se sorprendió cuando fue a la tumba. Después de Yaman Kanan, también echó a Suhal por la puerta. No queda nadie que perturbe la paz del dúo. Podemos decir que por fin han llegado esos días de paz que llevábamos mucho tiempo esperando. Mientras Yaman y Seher se reúnen después de este incidente, están decididos a no dejarse nunca solos. Mientras el dúo regresa a la mansión, Silla deja solos a Seher y Yaman, creando momentos muy románticos en la mansión. Si bien Yaman Seher no se cansa de los besos, Seher está muy feliz con estos momentos. Suhal, por otro lado, sufre una gran devastación. Si bien quería eliminar a Seher, por el contrario, los unió aún más. Además, lo echaron de la mansión. La situación que empeorará aún más a Suhal se esconde en los momentos románticos de Yaman y Seher en la mansión. El dúo le dará el golpe final a Suhal con su bebé muy pronto. Sin embargo, no hay que olvidar que Suhal es una persona muy peligrosa y hará planes para destruir a Seher nuevamente en el futuro. Por otro lado, Ali no logró atrapar al hermano de Duygu. Ali escapó de Yasemin en el último momento. Si bien Duygu quiere recuperar a su hermano, esta situación puede convertirse gradualmente en una tragedia. Puede dañar a Yasemin Ali. O, por el contrario, es posible que Ali tenga que hacerle daño a Yasemin. Ambos escenarios podrían provocar una gran destrucción para Duygu. Si bien comienzan los días de paz para Seher y Yaman, parece que la paz no será fácil aquí. Dijimos que Seher y Yaman estaban bastante nerviosos. Le explicamos que la razón por la que la pareja estaba intranquila era por las cosas malas que les pasaban cuando todo iba bien.